¡Aquí estoy esperando a mis mancobunados y príncipes colegas para celebrar una reunión asamblearia de carácter extraordinario. Ya dijo, e intuyo, la presencia de mi oponente, y no por eso menos enemigo, mi colega Barroso. ¡Hola! ¿Qué es lo que es? ¿Te crees que eso es para creación? ¿Qué es lo que es? ¡Hola, Carlos! ¡Eh! A él se nos hace falta invitarlo y que a él se invita solo. a esta vida de la mía que es bien coronado a todos o ten cuidado que detrás de la luna trae la cara o hagan pedazo de cara hola mis queridos y no por eso más estimados polémicos pero parezco lo que hace la fisi, el héroe de la bahía y la caldo tú no conoces el iso tan bien dicho que viene en el diccionario y siendo muy bien dicho donde antes dije, digo ahora digo yo Paceto dame tontería que te parece marcar y dime ¿cuál es el iso tan bien dicho? no haya sabría decente sin que Paceto te regrese y te regrese dale tontería Paceto y vamos a empezar la asamblea que ya somos tres que son los que suelen ir a todas las asambleas bueno, pues bien hay excepciones algunas son los dos y como para celebrar queridos colegas esta asamblea necesitaremos una documentación ordenanza trae así bueno, queridos colegas la asamblea la asamblea de hoy es para tratar de los dineros del puente eso es ¿dónde están los trepidos haciendo tu dinero? yo también quiero mi padre no tiene cara el paseo paseo así que tiene que ver con el puente digo yo mira Carlos y excusa bien lo que te digo si yo fuera por el puente mi cita no estaría en el encino ¿dónde están los trepidos sin tinto? tranquilo señor Antonio que te va a dar la calentura el dinero se va a emplear en darle el puente y una manita de mil eso eso dinero es tu calentura que te estará el puente de muchos colores que desentú pero que desentú el puente ya de un solo colores como la casa del caposo paseo suelta la documentación y como ya hemos tratado todo lo que había que tratar ordenanza ya se puede yo le hago su art suficiente el Bell y Netolz yo he visto la retiratura que la bye va hasta en Italia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿puedo ver? lo hizo ¿por qué? Es un rico borrate su Como por ahí, si así por la espalda parece bastante requerido. A este no tiene. Y está así de gordo desde que está con el archivo. ¡Vamos! Ya perdonamos por hoy esta salida. Ya nos hemos quitado encima este gran peso. Porque nosotros somos... Tres pedazos de ataque. ¡Aplausos! 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 ¡Atentos, joven! A ver si nos ponemos de acuerdo que está bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Queridos, colegas y subordinados. Y digo, subordinados, porque así lo saben, ustedes tan solo son educaciones! mientras que yo, el de querer, soy eurodipritor. Por eso, cuando di una cosa, quiero que me deis vuestro consentimiento. Como ni el me va a tratar el tema del anuncamiento, que cuando ya esté holificado, habrá que recusurar enseguida, goleta, todos los puestos de trabajo. Lleva razón, mi queridísimo y mudísimo goleta. Amigo Pepe Antón, abusando de nuestra demostrada amistad, te cambio un basurero por un guardián cristal. Agradezco por sus dos, bueno, en un guardián los quiero tanto, porque yo lo que quiero es un bombero. Bueno, voy a hablarle con Paseco y explicarle tu caso, a ver si tiene un bombero y le pegas del cambiazo. Escucha, niño de tu nada, ¡eh! Tengo un guardián descolado, cándamelo por un bombero y así lo dejo como tal. ¡Bombero no puedo dar! Ustedes en la roja, que tiene un alto precio. ¡Para hijo! Yo te doy un basurero, para que veas que la fe. Pero si yo no quiero guardar mi basurero, a ver cómo se va a dejar, que lo que quiero es un bombero. Espérate, mire Antonio, no seas tan impaciente, hombre. Vamos a seguir negociando, que hablando se entiende la gente. Se entienden ustedes dos, porque yo a mí me entero, él es ya siquiera mío, y yo me envío a su bombero. De verdad, Carlos, ¿sabes? De verdad, ¿eh? Que alguien de Azul, alguien de Barroso, no lo hicieron. Y está el tío pidiendo un bombero. ¡Vamos! Y que Puerto Real estuviera ardiendo. ¿Vos sabe que te digo, Paseco? Que lo mejor será que te lo hacían los dos. Y Real tranquilo ahí al Barroso, hombre. A ver si así entra el razon. Dime, dime, amigo Carlos, que tú sabes que yo a dudarte es lo que quiero. ¿Tú qué necesitas? Mira, sí que me acuerdo de pronto de lo que necesito es un bombero. Por supuesto, Carlos. ¿Eh? Más aquí no tiene que un bombero, visita. Y hasta siete. Que lo ha hecho todo. ¡Ay! Con la ropa en el pared. Más aquí no tiene un bombero. Ya te decía eso, ¿eh? Y ahora que son los siete. Así es que todo un acarabó, pero Antonio, que te parece al jurado del diario que ha llegado a los lujos y no sabe qué hacer con él. Tengo tiempo, contigo un lío, oído. Mira cómo mérito yo. Enseguida nos hemos entendido. Así que no diga ya más tonterías y negocia aquí con Carlos Díaz. Bueno, tú eres aquí un bombero y yo te doy aquí un basurero. Otro basurero. ¿Cano? ¿Otro basurero? ¿Ya? ¿Por qué vamos? ¿La ha venido a su lado? ¿Para qué tiene yo otro basurero si nadie está escapondao? ¿Qué escapondao, Carlos? ¿Qué escapondao? ¿Qué escapondao? ¿Claro? ¿Tú te lo ganas vuertesitas, Carlos? ¿Tú te lo ganas vuertesitas, escapondao día? ¿Escabondao, Carlos? ¿Escabondao? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te vayas con el perro. No te vayas con el perro. Y no te vayas con el perro. ¿Qué? ¡Qué acaben? ¡Continuemos en negociar! ¡Empieza a reunir! ¡Será cómo tiene el mejor proyecto! ¡Los días de un papá! ¡Que no me viento ni un terro! ¿De las cosas que me díclan con diplomas? ¡Cobre! No comprende que esa forma de pedir rompe con la horroración. ¡Cabre! Con alcaldes como este, la democracia se va a pique. ¡Claro que sí, perito! ¿Para quién se le ocurre elegir? ¡A un tubero del dije! ¡Esto no lo puedo decir así! ¡Yo aquí te le sorprende! ¡Hay que ver más que están liando estos procesos! ¡No, que no hay ni un pofete! ¡Para mí, espérate, Fernando Antonio! ¡Que si esto no lo entiende, yo te lo voy a aplicar! ¿Verdad todo? Yo te doy a ti un guardia a cambio de un paseo. Y tu a Pereco ese guardia se lo cambia por un bombero. ¡Mamá, si no cuesta algo que no sabe negociar! Ahora, como aquí era mi amigo Pereco, este momento de bombero no dispone. ¡Eso! ¡Yo no quiero ser bombero! ¡Yo también lo puedo! ¡Que no cero, que no cero, que no cero! ¡Mamá, si no! ¡Carlo! ¡Yo no sé cómo me gustó mi hijo con este alcalde Obrero! ¡Para mí me asiguita todo también! ¡Pareco que tú ha acabado este año pisando un pa, eh! ¡Que por favor, un respeto al alcalde de la capital! ¡Déjeme que continúe! ¡Y tú continúe la cara! ¡Que ni concedo, o lo que ni concedo! ¡Por claro que te quiero morter! ¡No te lo he pedido por el placer! ¡Es que no lo he pedido! ¡Yú! ¡No conchorre! ¡Es que no me lo puedo llevar! ¡No te lo puedo llevar! ¡No te lo quiero, hermano! ¡Bueno te me ha dicho la tosta, si no confíde en la! ¡Las cosas que pedirá con el pilú! ¡Dios, que de una puta! ¡Es el saludo, pero no! ¡Lo puedo aquí! ¡Pero hombre, donde va? Que me atone la náquina que sé que yo lo siento! ¡Otalo ya ahí, a ver si que yo no veo! ¡La cara de eso no me da! ¡Que no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vaya conquite en el arco! Luis Mateo al señor Modesto por las patas le atacó y movió al pobre Miguel cuando el pez se remolvió. Asombrado por la sorpresa, Luis Mateo todo agresivo dijo al Modesto cara de enfado a la veja que la cargaste, pero no hay juego para atreverse con este mago. ¡No veo como hierba aquí! ¡Y creo que así usted! ¡Eseñame la carita y no te escondas! ¡José! 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 Comenta, al baño no va a dar el grato de la maraduta, ¿eh? Si me queda claro en el baño tendrá que dejar la puerta certificada de buena conducta. Los amigos de Pacheto son señores, los señores, pues se quede aquí, amores, con cariño, va impartiendo la justicia. Dejarse de regodeo, pues que todavía no sabéis, pero que la justicia nunca son de ellos. Y este disco será mí, este otro disco será mí, y los tres discos será mí. Una y otra vez, todo es falso, soy yo, todo es falso, señores. Estos tres alcalde no se pueden ver, estos tres alcalde no se pueden ver, Estos tres alcalde no se pueden ver, estos tres alcalde no se pueden ver. Que ven muy preciosos, no caben a menos duda, su chino y su caballo son una maravilla. En todo el mundo cero, su bodega la tendrá, pero algo les falta. Vaya, 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 allí no hay playa, nadie pone en duda que es muy bonito, O sea, un gran parque y tiene un circuito, que me hago un invadreo, que las ondas se callan, Pero algo les falta, vaya, vaya, aquí no hay playa, vaya, vaya, vaya. Hombre, ¿cómo que no hay nada? Hombre, ¿cómo que no hay nada? Al paseo le hayas, ¿y ustedes? ¿Qué forma quieres decir, hombre? Que yo soy capaz de traerme acá, la mismísima maría de San Francisco. Hombre, todo el paseo, tengo un paso mirado ahí. ¿Qué onda la coca? ¿Dónde va a ser la roja? En la misma caja de la arena. Ya no has pasado, hombre. Porque el amo, digo yo, al caballo lo tendrá que quitar. Que yo voy a quitar el caballo acá, ¿no? Que yo, con lo cabezón que yo soy a este, hoy yo no sé y no nadar. Uy, que su leería sale al paseo. ¿Qué? Esto que me interesa, que tú, cuando puede, también su leer a lo que tú. Hombre, pero lo mío es difícil, ¿no? Lo mío viene de embrión. Es más, ya que ha salido a colación, voy a tener el gusto de desechar o que me arrepentí la trompa de esta guía. Soy único, sí señoras y señores, no cabe la menor duda. La niña se me derripe, y yo no tengo la trompa de tener esta fechura. Tiene todo duda, no se comerá un loco, mientras se junte conmigo. Así que voy a que mirar a la luz y váyanse a quitarse las pelosas al hombre y gol. así que se junte conmigo. No tiene nada, no tengo la trompa de tener esta guía. Es más, no tengo la trompa de tener este, hoy yo no tengo la trompa de tener esta guía. Porque ese alcohá de tener esta guía pues cierra, y no se dejen conmigo. Deja a pedirlo de rodo porque esto se va a pagar. Es más, que no se dejen conmigo. Es más, que no se dejen conmigo. ¿Por qué se ha vivido a ti, es el niño de la luna, es el niño de la luna? ¡Eh! ¡Faparotti! ¿Qué tal que me iba a salir con Antónico Martí? ¿Qué tal? Bueno, vamos a dejarlo de subir nada, querido colega. Y pónganse mentira que vamos a bailar a las manos. Es muy malo. Dereza, dereza, izquierda y izquierda. Dereza, dereza. Gracias, Carlos. Desde que para este experimento no sale, querido. No sale más donde va a tener. No se va a gracioso, hombre. Vamos a estar mirando un pequeño de la frente, eh. La, 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 la. Cuando algo empieza algún día tiene que acabar. Terminamos ya y ahora mismo nos vamos a alargar. Ya nos largamos, nos vamos a alargar. Repetimos nos vamos a alargar. Cuando peligro que el primero se decida y quiera arrancar. Por este ritmo nos vamos a dar. Ya se ha acabado el paso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!